Es tiempo de información. Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Vallidupar. El canal de nuestra gente. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 167 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 11.964 asciende la cifra de contagiados en el departamento. 6.730 se han recuperado. 4.792 se encuentran aislados en sus casas. 64 están hospitalizados. 42 en UCI. 336 personas han fallecido. Hoy viernes a las 6 de la tarde inicia el toque de queda nocturno y la ley seca durante este fin de semana en Valledupar. El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, anunció ayer en la reunión que sostuvo con autoridades del departamento del Cesar en su visita a Valledupar el giro de 15 mil millones de pesos para el pago de salarios atrasados a trabajadores del hospital Rosario Pumarejo de López. Vienen aproximadamente 15 mil millones de pesos después de unas 3, casi 4 semanas que creo que da la solución muy importante al tema de los pasivos. Además, indicó que este martes 8 de septiembre establecerá una reunión con la Superintendencia de Salud para revisar la situación general del hospital y orientar soluciones definitivas a la crisis que afronta la entidad. La directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, anunció el envío de un robot de extracción automatizada para fortalecer y aumentar la capacidad diagnóstica del laboratorio de salud pública. La falta de conectividad a internet en la vereda Las Casitas en Valledupar causa deserción escolar. Hoy me encuentro aquí haciendo un llamado para la Secretaría de Educación y el alcalde para que nos ayuden con una antena para poder hacer las actividades y cómo es posible que en otros municipios hay y en el corregimiento de Las Casitas no. Preocupados se encuentran los habitantes del corregimiento Los Venaos en Valledupar debido a que es constante la presencia de bañistas de otras poblaciones en el balneario Pozo Izquierdo en medio de la pandemia. Un ataque sicarial en el municipio de Chiriguaná deja como saldo una persona muerta y otra herida. Se trata de dos habitantes de calle quienes fueron atacados por un delincuente que se movilizaba en una bicicleta y les disparó mientras dormían en plena vía pública del barrio 7 de agosto. El fallecido fue identificado como Calisto Pérez Vásquez, de 34 años, quien recibió tres disparos, mientras que el lesionado presentó un impacto de arma de fuego y permanece bajo observación médica. El cabo tercero del Ejército Nacional, oriundo de Valledupar, identificado como Jackson Forbes Martínez, fue víctima del plan Pistola cuando se encontraba cerca del espacio territorial de capacitación y reincorporación de Playa Rica, en el municipio La Macarena, en Meta. De un disparo, fue ultimado un sujeto en el barrio La Pastora, en Codasi. Se trata del librado Cárdenas Herrera, de 54 años, quien trabajaba como cotero en el mercado público de la citada localidad. De acuerdo al reporte de las autoridades, la víctima fue denunciada en dos ocasiones por inasistencia alimentaria. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Mariana Andrea Mosquera Garcés, de tan solo 23 años, y un joven fueron asesinados a bala la tarde de este viernes en el municipio de Aguachica, al sur del departamento del Cesar. El hecho de sangre se presentó al interior de una residencia situada en la carrera 29C, con calle 12, norte del barrio 11 de noviembre, a donde llegaron pistoleros que sin mediar palabra dispararon contra las víctimas, siendo vistos por la ciudadanía. En el hecho resultó herido el ciudadano venezolano José Daniel Méndez Duerto, quien fue internado llevado al hospital regional José David Villafañe, el cual estaba en una motocicleta en la terraza de la residencia. Las víctimas mortales recibieron balazos en la cabeza, quedando sin signos vitales en la escena según pudo conocer CNC Valledupar. Peritos judiciales llegaron al lugar donde se presentó el atentado y en este momento se encuentran haciendo investigaciones para dar con las capturas de los responsables. La comunidad del municipio de Aguachica se encuentra consternada por esta situación y pide a las autoridades resultado cuanto antes para poner tras las rejas a los sicarios. El alcalde del municipio de Aguachica hasta el momento no se ha pronunciado de este doble crimen. Minutos después que salió de su vivienda ubicada en el barrio Divina Pastora del municipio de Agustín Codazzi, fue ultimado a bala un cotero cuando se dirigía al mercado público donde laboraba. En hechos sucedidos en horas de la madrugada de hoy, se trata del librado Contreras Herrera, de 54 años, quien fue atacado de un impacto con arma de fuego a la altura de la cabeza. La víctima murió de manera instantánea y su cuerpo quedó tirado en plena vía pública. Los moradores de la zona, al percatarse del asesinato, de inmediato alertaron a las autoridades policiales, quienes arribaron hasta la escena, a fin de realizar las indagaciones pertinentes para establecer los móviles de este hecho de sangre, que hasta el momento son desconocidos. Según el reporte policial, la pareja del fallecido indicó que minutos después de que éste salió del domicilio, escuchó una detonación y que en el sitio no se escuchó ruidos de motocicleta o automóvil, por lo que se presume que él o los autores materiales se movilizaban a pie. Las autoridades confirmaron que el oxiso presentaba dos denuncias por inasistencia alimentaria. La inspección técnica al cadáver estuvo a cargo de la sijín de la policía. Luego lo condujeron a la morgue de dicha población donde efectuaron las labores forenses. Dos habitantes de calle fueron víctima de un ataque sicarial. Uno de ellos falleció y el otro quedó herido. El hecho se produjo en la calle 13 con carrera 4 del barrio 7 de agosto en plena vía pública de Chiriguaná. Calixto Pérez Vázquez, de 34 años, recibió tres impactos con arma de fuego y murió de manera instantánea. Su compañero, a quien las autoridades desconocen su identidad, recibió un balazo en el pabellón auricular derecho con orificio de salida y se encuentra bajo observación médica en el hospital local. De acuerdo a las primeras versiones, estas personas fueron agredidas por un sujeto que se desplazaba a bordo de una bicicleta y sin mediar palabras les propinó los disparos. El cadáver fue inspeccionado por agentes de la sijín de la Policía Nacional, quienes avanzan en la recolección de evidencia para establecer la identidad del homicida y los móviles de este caso. Esto sucedió aproximadamente como a las 2 y 30 de la madrugada, en donde una persona perdió la vida, donde le propinaron 5 impactos de bala y la otra se encuentra lesionada. Esto sucedió más específicamente en el barrio 7 de Agosto, en la calle 13, con carrera cuarta. La persona que perdió la vida se llamaba Calixto Pérez Vázquez y el lesionado se llama Heibar José Silva, de 34 años de edad, de nacionalidad venezolana. El cuadrante en esos momentos se encontraba pasando revista por el sector bancario y alcanzó a escuchar los disparos. De inmediato se dirigieron al lugar y se encontraron con el herido. También es importante resaltar que tanto el lesionado como el osciso son habitantes de calle. En esos momentos se encontraban bajo el efecto de alucinógeno y presentan antecedentes por hurto y comparendos por porte de arma blanca. Jackson Forbes Martínez, cabo tercero del Ejército Nacional, quien es natural de Valledupar, fue herido a balazos en la vereda Playa Rica, municipio de La Macarena, Meta, en medio del plan pistola. Forbes Martínez es perteneciente al batallón de infantería número 36, Cazadores con sede en San Vicente del Caguán, Caquetá, el cual estaba el pelotón Antorcha 4 en desarrollo de la operación de control territorial número 050 Siria y recibió los impactos de bala por parte del grupo al margen de la ley, según dijo el Ejército Nacional. El lesionado de manera rápida fue auxiliado y llevado a un helicóptero hacia un hospital en Florencia, lugar en que se encuentra delicado de salud. Investigadores avanzan con las pesquisas para determinar responsabilidades. Presuntos guerrilleros del ELN incursionaron a la finca Las Marías en jurisdicción de Pailita, sur del Cesar, donde le prendieron fuego a una maquinaria amarilla utilizada para las labores del campo. El hecho se registró hacia la 1 y 30 de la mañana de este viernes, cuando varios hombres armados llegaron al predio procediendo a quemar las máquinas y dejar unas banderas alusivas al grupo guerrillero. El secretario de gobierno de Pailitas, Juan Camilo Peinado, indicó que Recibimos la notificación de este caso por parte de la policía que nos señaló que alrededor de la 1 y 30 de la madrugada llegó un grupo armado a la finca en la vereda Rivera, vía Zapatosa, específicamente el ELN donde dejaron unas banderas y le prendieron fuego a la maquinaria propiedad del empresario de nuestro municipio, Jorge Gómez. Señaló que una vez se tuvo conocimiento del hecho, unidades del ejército con acompañamiento de la policía de Pailitas se dirigieron a la zona donde se adelantan labores de control y operativos para dar con los responsables. Este hecho se suma al secuestro del ganadero en una finca en zona rural del mismo municipio ocurrido el 12 de agosto pasado. En la acción, cuatro hombres armados que se hicieron pasar como integrantes del GAULA se llevaron a la víctima identificada como Andrés Herrera, quien aún sigue en cautiverio. Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 25 millones de pesos por información que conduzca al paradero del ganadero Andrés Herrera de 56 años. En un Consejo Extraordinario de Seguridad Departamental, con presencia de los altos mandos de policía y ejército y autoridades civiles, se determinó ofrecer el dinero para motivar el suministro de información que permita la liberación de Herrera, quien es suegro del director seccional de la unidad de víctimas, Víctor Hugo Mosquera. Poco después del secuestro, el vehículo en el que presuntamente se llevaron al ganadero fue encontrado incinerado en la parte alta del municipio de Pailitas. La noche de este jueves, en el sector ubicado en las inmediaciones del batallón La Popa en Valledupar, deambuló una mujer desnuda la cual presenta trastornos mentales. Los transeúntes detuvieron su andar y observaron como la fémina de nacionalidad venezolana desvariaba y aseguraba algunas frases sin sentido. Durante varias horas, recorrió diferentes sectores, siendo la burla de la ciudadanía que no vaciló en grabar su actuar y rápidamente divulgaron las imágenes en diferentes grupos de WhatsApp. Una familiar de la mujer que contactó con la página red de emergencia y aseveró que se llama Yuli Coronel, de 29 años, de nacionalidad venezolana, según indicó su pariente, arribó al departamento del Cesar hace varios meses. Inicialmente se erradicó en la Jagua de Ibirico y luego en Valledupar, pero con el paso de los días empezó a sufrir de esquizofrenia. Ella es madre de cinco niños y su hermana, quien es de escasos recursos, se hizo cargo de su cuidado, pero últimamente se ha tornado agresiva y se escapó de su vivienda ubicada en el barrio subnormal de la ciudad. La Secretaría de Salud Municipal está a la espera que aparezca para intervenir y ponerla en manos de los médicos especialistas. Además, la línea de celular 315-736-6768 está habilitada si alguien tiene alguna información de su paradero. De igual manera, pueden llamar al celular 320-755-7559. Allí estará pendiente su hermana Yoselis, quien está preocupada por lo que pueda sucederle a su ser querido. El COVID-19 está en la calle. No lo lleves a tu casa. No hagas ni recibas visitas. No asistas a reuniones ni las propicies. Recuerda que el riesgo siempre está presente. Evita salir y cuando sea necesario, mantén siempre en la distancia de dos metros usando tapabocas. Lávate las manos con frecuencia y recuerda, el pico de contagios por coronavirus en Valledupar y el Cesar está previsto para este mes de septiembre. Una salida en falso puede salir cara. Te puede costar la vida o la de tus seres queridos. No te confíes. El COVID-19 es una realidad. No lo lleves a casa. Gobernación del Cesar. Lo hacemos mejor. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar, te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto, la vida será como antes y desde Confasesar, juntos, seguiremos cumpliendo tus sueños. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016. Con una inversión cercana a los 2.182 millones, este miércoles se entregó oficialmente la modernización del área materno-infantil del S-Hospital Rosario Pumarejo de López. Consistente en el cambio de toda la dotación de mobiliario y equipos necesarios para la atención y el cuidado de los pacientes más pequeños, el proyecto cofinanciado entre la Nación y el Gobierno del Cesar se priorizó con el fin de mejorar la atención del binomio madre-hijo en la institución hospitalaria, ofreciendo mejores posibilidades de servicio en cuanto a la calidad y oportunidad, así como también se fortalece la S-Hospital Rosario Pumarejo de López, que gracias al apoyo del Gobierno lo hacemos mejor, viene mejorando y ampliando sus servicios para aumentar su producción, que además de la calidad del servicio permite un mayor flujo de recursos que le ayudará a salir de la crisis financiera por la que está atravesando. Estamos aquí en Valledupar, en el departamento del Cesar, donde tenemos en este momento 11.900 casos, desafortunadamente 336 fallecidos, 770 personas hospitalizadas. Hemos hecho un trabajo con el señor gobernador Wilson Solano, con el señor alcalde de Valledupar, Medio Castro, y con la bancada cesarense del Congreso, trabajando conjuntamente mirando el plan de respuesta. Mañana tenemos un puesto de mando unificado, donde miraremos todas las acciones y saldremos con unas propuestas específicas para la ciudad, para pasar este pico de pandemia, y hoy entregamos aquí en Valledupar la unidad cuidado intensivo número 10.000 en el Hospital Rosario Pumarejo, donde además dimos la noticia que habíamos entregado 40 ventiladores, hoy llegaron conmigo 50 ventiladores más de los 121. Ya llevamos cubiertos 90 nuevos ventiladores de los 121 que tenemos para el departamento y que estaremos asignando en los días futuros de manera inmediata. Aprovecho esto para hablar, presidente, de la expansión que hemos hecho en el sistema de salud en las diferentes áreas. Por ejemplo, en hospitalización general, en Colombia, pasamos de 39.800 camas a 44.000 camas, con una expansión de 4.044 camas. En cuidados intensivos, de 5.346 a 4.769 al día de hoy. Hemos dado todo el aporte de ventiladores, bombas de infusión. El gobierno nacional se comprometió a entregar el 70% de los ventiladores, 4.702, y hasta el momento hemos asignado 4.773. Igualmente, 3.884 monitores, igualmente 3.886 bombas de infusión. Pero además, hemos ya trabajado en la asignación de 50 máquinas de rayos X, 50 ventiladores, más una contingente muy grande de camillas y camas. Presidente, y colombianos, esta es con seguridad la expansión más grande que se ha hecho en corto tiempo en el país en el sistema de salud. En tan solo seis meses, una expansión que ha permitido casi incrementar en el cuidado intensivo, por ejemplo, el 80% de la capacidad, se ha instalado prácticamente un 89%. Nunca el sistema ha podido responder de esa manera y hoy podemos decir que tenemos un sistema que ha respondido, que está actuando y que en el momento más crítico ha podido asegurar que los colombianos estén bien atendidos dentro de la situación crítica de la pandemia. La dotación consiste en más de 60 elementos, incluyendo equipos de última tecnología, tales como ventiladores neonatales de cascada, ventilador de transporte, máquinas de anestesia, incubadoras de transporte, ecógrafo ultrasonido, monitor fetal, incubadoras cerradas, electro bisturí, mesa para cirugía ginecológica, mesas de atención de partos, camillas rodantes, lámparas de fototerapia, báscula para bebés, lámparas quirúrgicas, lámparas de calor radiante y monitores multiparámetros de signos vitales con presión invasiva y de transporte. Se hicieron resumen de los temas trascendentales en salud, como son pandemia COVID, el cual vamos a dejar con concreto el día de mañana con el PMU, sin embargo hoy ya se hizo un compromiso al Instituto Nacional de Salud con la donación de un extractor automatizado de pruebas, que es un robot para poder agilizar las pruebas en el laboratorio de salud pública, también se hablaron de los programas de saneamiento fiscal y financiero de los cinco hospitales, con los cuales vamos a recibir un recurso importante por segundo giro de resolución 753, y se habló de la situación del Hospital Rosario Pomarejo de López, en donde hoy vienen aproximadamente 15 mil millones de pesos, después de unas tres, casi cuatro semanas, que creo que dará solución muy importante al tema de los pasivos. El ministro hoy reconoce el esfuerzo que ha hecho el gobierno departamental, reconoce el esfuerzo que hacemos de la Secretaría de Salud, y por eso hoy asume este gran compromiso, que hoy nos deja muy contentos a todos los cesarenses, y con ganas de seguir trabajando para sacar adelante cada uno de estos requerimientos. Los estudiantes de la vereda Las Casitas, jurisdicción de Valledupar, hacen un llamado al gobierno para que puedan solucionar la falta de conectividad a internet, y así puedan continuar sus estudios desde la virtualidad. Según el secretario de Educación Municipal, Iván Bolaños, el proyecto de conectividad para los colegios de los corregimientos está asignado como prioritario en la Oficina de Planeación Municipal, y solo se espera un acuerdo para definir cuál de los operadores generará mayor garantía, ya que en algunas regiones el préstamo del servicio de internet no es el mejor debido a la ubicación y el difícil acceso en algunas zonas. Buenas tardes, les hablo de aquí de Las Casitas, yo soy María Angélica, estudié en el Ministerio de Estantillo Costa, a Gustavo, hoy me encuentro aquí haciendo un llamado para la Secretaría de Educación y el alcalde, para que nos ayuden con una antena, para poder hacer las actividades, y cómo es posible que en otros municipios hay, y en el corregimiento de Las Casitas no. Yo les hablo de la Belén de Las Casitas, que le pide el favor a la Ministra de Educación, que si nos pasa el favor de darnos una antena, que no hay señal, no nos funciona, nosotros buscamos y no hay, regresa en la noche, y por eso es que nos mandamos las actividades que nos mandan, y no nos funciona nada. Digitel, comunicación sin límites, conéctate a nuestra variada programación, con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte, sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti, y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel, comunicación sin límites. Calle 3, número 1266, Barrio La Florida. Comunícate con nosotros al 577-1369. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. Cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado. En Kodasi es de todos. Es muy fácil ahorremos este preciado líquido, mientras nos aseamos o limpiamos nuestro hogar. No regar las matas o terrazas en horas de mucho calor, o cuando hay mucha brisa. Para lavar el carro, usar un balde, no la manguera. No arrojen pañitos húmedos dentro del inodoro. Y recuerda que las basuras no se tiran en los manjoles. Estas son algunas recomendaciones para que desde casa hagas tu aporte al bienestar de la ciudad y el medio ambiente. Recuerda pagar a tiempo tu servicio de agua, así contribuyes con el mejoramiento y el bienestar de nuestra empresa. En Kodasi es de todos. Solucionestico.com Mantenimiento de impresoras, recargas de cartuchos, tóner para impresoras, impresiones, laminaciones, anillados, papelería en general, reparación de computadoras, minutos y recargas a todos los operadores, cámaras de seguridad, 20 instalación, configuración y mantenimiento, contáctanos. WhatsApp 304-367-2938 celular 301-657-2782 servicio a domicilio gratis solucionestico.com En Valledupar está Todo Limpio Todo Limpio Servicios de limpieza garantizados Con Todo Limpio Limpieza para tu hogar Servicio de lavado y planchado Limpieza de oficinas y áreas comerciales Organización de clóset y de espacios Limpieza profunda Fumigación Lavado de ventanas Paredes Reorganización y desinfección de cocinas Lavado de muebles Y el mantenimiento de tu aire acondicionado Además, somos agencia de empleadas domésticas con responsabilidad Contáctanos Mayores informes al WhatsApp 311-822-8260 O en nuestras redes sociales Mantén limpio y organizado todos tus espacios Todo Limpio Servicios de limpieza garantizados El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri Informa que ya se encuentra prestando sus servicios Implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad Exigidos por el Ministerio de Salud Es nuestra finalidad Brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas En aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños Con trastornos de aprendizaje Y el desarrollo sensorio motor Somos el ejército de Dios Para la recuperación de nuestros niños Los esperamos Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri Es para mí un orgullo Presentarle a todos nuestros usuarios El programa de bioseguridad Certificado por la ARL Pensando en su salud Pensando en su vida No te contagio Utiliza el servicio de transporte especial de Comaco Es tu empresa El Departamento de Policía Cesar A través de sus capacidades de tránsito y transporte Implementa 10 zonas seguras en las zonas del Cesar Como una estrategia encaminada a contribuir La propagación del COVID-19 en el departamento Ante el incremento del tránsito de automotores Por las vías del Cesar Desde el pasado 1 de septiembre del 2020 La seccional de tránsito y transporte Implementa actividades preventivas Para evitar los siniestros viales Y la propagación del COVID-19 en el departamento Por lo anterior se instalan 10 zonas seguras Ubicadas en puntos estratégicos de la malla vial del departamento En estos sitios los uniformados realizan pausas activas con los conductores Con lo cual se contrarrestan los microsueños Una de las causas principales de los accidentes de tránsito De igual manera se cuenta con agua, jabón, alcohol Donde conductores y pasajeros realizan el proceso de desinfección La seccional de tránsito y transporte del Cesar Quiere invitar a todos los usuarios viales de la red vial nacional del departamento A cumplir a cabalidad con las normas de tránsito existentes Es decir, a no exceder los límites de velocidad Por favor, conducir con la respectiva licencia de conducción No adelantar en sitios prohibidos No conducir en estado de embriaguez Entre otras infracciones que pueden causar siniestros viales de letalidad O de gravedad en las carreteras Asimismo, tenemos puntos seguros de desinfección y lavado de manos Como el que vemos al fondo Con el fin de que las personas puedan allí detenerse un momento Y hacer uso de ellas También queremos recordarles Que esta nueva realidad, esta nueva apertura Que se está viendo hoy en día Incrementará el flujo de viajeros Y de tráfico de vehículos particulares Así como de servicio público por las redes Red vial nacional Les pedimos a todos tener mucha paciencia Prudencia Y acatar todas aquellas recomendaciones Que se les hacen a día Muy buenas tardes Vengo, voy a viajar Y los señores del tránsito Me bajaron, me dejaron que me lavaran las manos Cumplir las leyes De la pandemia que hay Abramos los ojos Que la pandemia es cierta Si no te lavas las manos cada tres horas Te echas buen jabón Buena agua Vivir con buena salud Gracias a los señores agentes Tienen muy buen puesto aquí Un jabón como es Buena agua para lavarse las manos Gracias por todo La Fiscalía General de la Nación Logró que el juzgado penal del circuito de Siriguaná Cesar Condenara a Francisco Benavides Oviedo A 38 años y 3 meses de prisión Luego de que demostrara su responsabilidad En el feminicidio del que fue víctima Su compañera sentimental Ante la contundencia de las pruebas Presentadas por la Fiscalía en la audiencia preparatoria El hombre aceptó los cargos Formulados por los hechos ocurridos En marzo de 2018 En el municipio de La Jagua de Ibirico Cesar La investigación que adelantó la Fiscalía 24 delegada ante los jueces penales del circuito Permitió establecer que la víctima fue agredida por su excompañero sentimental Con arma cortopunzante en hechos sucedidos en el barrio El Bosque de la localidad Y que como consecuencia de las heridas fue trasladada al hospital donde llegó sin signos vitales La captura de Benavides Oviedo se materializó por parte de agentes de la Policía Nacional Luego de las solicitudes de apoyo por parte de la comunidad Quien informó sobre la presencia de una mujer herida En la investigación Se estableció que el hoy condenado Luego de la agresión Huyó hacia una zona boscosa Y fue encontrado con una herida en las manos Y con el arma usada para atentar con la integridad de la víctima La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general A 40 meses de cárcel y con una multa de 900 salarios mínimos legales vigentes Fue condenado en primera instancia Fabio José Pacheco Beleño Por el Juzgado V Municipal de Conocimiento de Valle de Upar Como responsable del intento de extorsión a un ganadero del departamento La Fiscalía demostró la responsabilidad de Pacheco Beleño En la Comisión del Delito de Extorsión Agravada En grado de tentativa y en calidad de coautor Los hechos que dieron lugar a la sentencia Se registraron en marzo del año 2019 Cuando un reconocido ganadero de Mandinguilla Zona rural de Chimichagua, Cesar Empezó a recibir llamadas extorsivas En las que un sujeto que se identificaba como Felipe Comandante de los Paracos Le exigía la suma de 15 millones A cambio de no declarar lo objetivo militar Y atentar contra su propiedad Cifra que fue rebajada a 7 millones de pesos Integrantes del CTI ante el gaula militar seccional Cesar Sorprendieron en flagrancia al hoy condenado Cuando recibía un paquete de parte de uno de los trabajadores de la finca Que simulaba la suma de dinero exigida Su captura se produjo al momento de intentar huir de la acción de los oficiales Las autoridades hallaron en poder de Fabio José Pacheco Beleño Un teléfono celular sobre el que el ente acusador realizó la búsqueda selectiva Y análisis de llamadas entre víctima y victimarios Además se logró la entrevista al trabajador e interrogatorio al capturado Quien finalmente admitió su participación en los hechos El 9 de octubre de 2019 Pacheco Beleño suscribió un preacuerdo con la fiscalía y con la víctima Y aceptó la conducta imputada La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por razones de interés general El Comando de Departamento de Policía Cesar En marco de la estrategia Policía Nacional Somos Uno, Somos Todos Ataca de manera frontal toda manifestación delictiva Especialmente la extorsión Es así como en las últimas horas Unidades del Grupo Gaula logran la captura en flagrancia de dos personas Por el delito de extorsión en Aguachica Gracias a la denuncia instaurada por una de las víctimas La cual manifestaba que le estaba exigiendo la suma de 20 millones de pesos A cambio de no atentar contra su integridad y la de su familia Unidades del Grupo Gaula de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación Dispone la realización de un dispositivo que permitiera la captura de los responsables Es así que las unidades policiales llegaron hasta la calle 4 con carrera 16 En vía pública del municipio de Aguachica Cesar Donde se realiza la captura de dos personas al momento de recibir una parte del dinero exigido Y se les incauta dos teléfonos y una motocicleta Los detenidos quienes fueron identificados como Luis Miguel Quintero Castellanos De 24 años de edad, natural de San Cristóbal, Venezuela Y Jason Peinado Amaya, de 25 años, natural de Teorama, norte de Santander Quienes fueron dejados a disposición de Fiscalía en turno URI Municipio de Aguachica Cesar Como presuntos responsables del delito de extorsión En audiencia pública, un juez con función de control de garantías Les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario Con la captura de estas personas se esclarecen 10 denuncias Por el delito de extorsión en los municipios de Aguachica Astrea, Bosconia, Chimichagua, Chiriguaná, El Copey y González Es fundamental la denuncia de este tipo de hechos Para desplegar las acciones policiales y judiciales necesarias Para lograr la captura de los responsables Manifestó el coronel Jesús Manuel de los Reyes Valencia Comandante del departamento de policía Cesar Seguimos atacando de manera contundente a los extorsionistas En las últimas horas en Aguachica Se logra la captura en flagrancia De dos sujetos que estaban exigiendo Alrededor de 20 a 30 millones de pesos A personas que son comerciantes Propietarios de hoteles y parqueaderos en Aguachica Es importante resaltar que la información oportuna Nos permitió planificar el operativo Y en el momento que se ejecutaba La entrega de una parte de este dinero Son capturados estos sujetos Quienes a propósito tienen antecedentes Anotaciones por porte ilegal de armas Han sido dejados a disposición de la autoridad competente Por el delito de extorsión agravado Información suministrada por integrantes de la red de participación cívica En el municipio de San Alberto Da cuenta de la presencia en este municipio De un sujeto en actitud sospechosa De manera inmediata es alertado el personal Que conforma esta unidad policial Lo cual permite la ubicación de este sujeto En el parque principal de esta localidad Este individuo es identificado Como Jesús Alberto Pavón Ortega 31 años de edad Al cual los uniformados proceden A solicitar antecedentes Dando como resultado que Pavón Ortega Está requerido por los delitos de concierto Para delinquir agravado Homicidio Desplazamiento forzado Extorsión Porte de armas de fuego De uso privativo de las fuerzas militares Y tráfico de estupefacientes Orden emitida por el Juzgado Penal Municipal Con función de garantías ambulantes de Cúcuta Requerido por la Fiscalía Tercera Delegada Ante el Tribunal Unidad Especial de Investigación El capturado es puesto a disposición De la autoridad que lo requiere Siendo cobijado con medida De aseguramiento intramural El detenido estaría relacionado Con los homicidios de Miguel Ángel Bautista Martínez En el mes de mayo de 2018 Y de Luis Alcides Tarazona Salamanca Coordinador de Comité Veredal de Ascan Cap En noviembre del mismo año En Tibú, Norte de Santander Información preliminar Da cuenta que este sujeto Es cabecilla de organización criminal Conocida como Los Pelusos Frente a Libardo Toro Mora Compañía Fronteriza Los cuales centra sus actividades criminales En la región del Catatumbo Con esta captura prevenimos Atentados contra líderes sociales Y desmovilizados Continuaremos trabajando Por la seguridad de los cesarenses El COVID-19 está en la calle No lo lleves a tu casa No hagas ni recibas visitas No asistas a reuniones Ni las propicies Recuerda que el riesgo Siempre está presente Evita salir Y cuando sea necesario Mantén siempre en la distancia De 2 metros Usando tapabocas Lávate las manos con frecuencia Y recuerda El pico de contagios por coronavirus En Valledupar y el Cesar Está previsto para este mes de septiembre Una salida en falso Puede salir cara Te puede costar la vida O la de tus seres queridos No te confíes El COVID-19 Es una realidad No lo lleves a casa Gobernación del Cesar Lo hacemos mejor Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres Y con que Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase Flan Biscochos Y todo lo que necesitas Para tus eventos especiales Ven y disfruta Nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10 Número 13-18 Barrio El Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Somos una familia Y queremos decirte Quédate en casa Para que puedas vivir la vida Que siempre soñaste Aprovecha estos momentos Para que disfrutes con los tuyos En Confasesar Te acompañamos Y seguiremos ayudándote A cumplir tus sueños Estudiar Viajar Tener un techo propio Y disfrutar experiencias Inolvidables Muy pronto La vida será como antes Y desde Confasesar Juntos Seguiremos cumpliendo tus sueños Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación De servicios de salud Con los estándares más altos En calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar Cada detalle Por el bienestar y tranquilidad De nuestros pacientes Y sus familias Comprometidos en entregar Seguridad Confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades De cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10 Número 13 C109 Valle de Parcesar 316-808-7016 Una comisión del Gobierno Nacional Liderada por el Ministro de Salud Y Protección Social Fernando Ruiz Gómez Llegó al Departamento del Cesar Para revisar y fortalecer El plan de respuesta Frente al COVID-19 Esta comisión La integran también La directora del Instituto Nacional De Salud Marta Lucía Ospina Y el Superintendente Nacional De Salud Fabio Aristizábal Ángel Y altos funcionarios De las tres entidades Quienes se reunieron Con el gobernador Encargado del Cesar Wilson Solano Gracia El alcalde de Valledupar Melo Castro González Y la bancada cesarense En el Congreso de la República Para analizar La situación epidemiológica Particular del departamento Entre otros Durante la primera parte Del encuentro Se abordaron tres temas Los avances En los programas De saneamiento fiscal Y financiero De los hospitales Que se encuentran en riesgo Los avances En la depuración De cartera Con el hospital Rosario Pumarejo De López Y la ley De punto final Luego El gobierno Departamental Presentó La situación Epidemiológica Del Cesar Con respecto Al COVID-19 El ministro de salud Fernando Ruiz Gómez Y la directora Del INS Marta Lucía Ospina Destacaron El crecimiento Del departamento Del Cesar En cuanto al Procesamiento De pruebas Diagnósticas De COVID-19 El cual pasó De un promedio Diario De 14 muestras En el mes de marzo Cuando aún No se procesaban Pruebas en el departamento A un promedio De mil En las últimas semanas Ambas autoridades Insistieron En que es Muy importante Que se sostenga Ese promedio Por lo que Accedieron A la solicitud Del gobierno Del Cesar Para fortalecer El equipo Del laboratorio De salud Pública La directora Del INS Anunció El envío De un robot De extensión Automatizada Para fortalecer Y aumentar La capacidad Diagnóstica Del laboratorio De salud Pública Así como La dotación De elementos De protección Para el recurso Humano Del laboratorio Luego La reunión Se centró En la situación Del hospital Rosario Pumarejo De López Espacio En el que Tuvieron Participación La gerente De la Ese Delegados De los Trabajadores Y los Congresistas El ministro De salud Fernando Ruiz Gómez Aseguró Que en dos Máximo Tres Semanas Estará Listo El giro De 15 Mil Millones Para el Pago De pasivos Laborales En el hospital Además Se concertó Que el próximo Martes A las 10 De la mañana Se instalará Una mesa De trabajo Que liderará El ministro De salud Con el gobernador Encargado Wilson Solano Y el secretario De salud Hernán Vaquero Para revisar La situación General Del hospital Y orientar Soluciones Definitivas A la crisis Que afronta La institución Para mañana Está previsto Que el ministro De salud Lidere un puesto De mando Unificado En el que Participarán Todos los Alcaldes Del departamento Y donde se Espera Que se Profundice Sobre la situación Del departamento Frente al coronavirus Y se adopten Medidas Para fortalecer El plan De respuesta La asamblea Departamental Del cesar Clausuró El segundo Período De sesiones Extraordinarias Al que fue Convocada Por el gobierno Departamental Para dar Trámite A cuatro Proyectos De ordenanza Que fueron Presentados Ante la corporación Durante 20 días Los diputados Socializaron Y debatieron Sobre estos Proyectos Y su importancia Para el departamento Del cesar Según lo dio A conocer El presidente De la Duma Miguel Ángel Gutiérrez Este fue Un periodo De sesiones Extraordinarias Muy fructífero Donde se Demostró El compromiso De esta corporación Con los proyectos De ordenanza Que así Tuvo a bien Presentar El gobierno Departamental De los cuatro Proyectos Radicados En la asamblea Se aprobaron Tres Donde con los Que le dieron Facultades Al gobernador Para modificar La estructura Administrativa De la gobernación Del cesar Y se hacen Los trámites Correspondientes Para crear El instituto Departamental De deportes Así como También la creación De la oficina Del crue Que en estos Momentos de salud Se necesita Con mucha Urgencia La oficina De discapacidad Y la secretaría De cultura Y turismo Que será necesaria Al hablar De reactivación Económica Para que el turismo Sea una locomotora De desarrollo En el cesar Se aprobó además Una extensión En el impuesto De registro Contemplada En la ley 223 Del 95 Que contribuye A que muchos Cesarenses Se conviertan En propietarios Y se les facilite Por medio De los programas De legalización Cumplir con el sueño De tener Casa propia Además Se le hizo Una modificación Al reglamento De la asamblea Con el fin De actualizarlo En pro de poder Reglamentar Situaciones Como las sesiones Virtuales El presidente De la corporación Explicó Que el cuarto Proyecto Era la tasa Pro deporte Que fue radicado Y se presentó Ponencia Pero que se hicieron Unos requerimientos Por parte De la corporación Para aclarar Temas como La carga Impositiva Y de la tasa Por lo que El gobierno Lo retiró Para fortalecer Su argumentación Y se espera Que sea presentado Nuevamente En las sesiones Ordinarias Que iniciarán El primero De octubre Desde Valledupar Cesar El ministro De salud Y protección Social Fernando Ruiz Gómez Lideró El 59 Puesto De mando Unificado Para la atención Del COVID-19 Con el objetivo De analizar Los planes De respuesta De los territorios Frente a la pandemia Nos encontramos Aquí en la ciudad De Valledupar El departamento De Cesar Nos encontramos El gobernador Del departamento El señor Alcalde De Valledupar Nos encontramos Con el señor Superintendente De salud Y también Con la señora Directora Del Instituto Nacional De salud También En este puesto De mando Unificado Asistieron Más de 30 Instituciones Del orden Nacional Para los diferentes Estamentos Del nivel Local Desde el día De ayer Estuvimos acá Y tuvimos la posibilidad De revisar La situación Del hospital Rosario Cumarejo La situación De salud En el departamento Los diferentes Proyectos Que están llevando A cabo Por parte De la gobernación Y por parte De la alcaldía Y hoy Revisamos La situación Específica En lo que tiene Que ver Con la atención Del COVID-19 A nivel del departamento Y de los diferentes Municipios Encontramos Que efectivamente Tanto el departamento Como la ciudad Valle de Upar Hemos venido Teniendo una epidemia Creciente Con un incremento Importante De casos Que se han presentado Durante las últimas Semanas Especialmente Desde la segunda Semana de agosto Situación Que ha impactado De manera relevante En el crecimiento De casos Y en el número También De personas Que lamentablemente Han fallecido Ha sido muy importante Revisar la situación Y revisar Con el alcalde Y el gobernador Los planes de acción Que se han llevado a cabo Y que se tienen En el departamento Hasta ahora El departamento Ha tenido una situación Relativamente Contenida De casos Pero evidentemente Con el crecimiento Es necesario Abordar un conjunto De medidas Dado que la ciudad Y el departamento Están enfrentando Una llegada al pico En momentos En los cuales También hay un entorno De apertura Económica Y social En todo el país Frente a esta situación Las medidas Más relevantes Han sido Primero Incrementar Todas las acciones De rastreo Epidemiológico Es decir De la búsqueda Activa De casos Con el énfasis En el programa PRAS Y la búsqueda Específica De integrar Y coordinar Las EPS Y los entes Territorial En una acción Muy rápida Y muy masiva De incrementar El rastreo A nivel comunitario Es decir La búsqueda Activa De casos Por lo tanto Durante las próximas Semanas La ciudadanía Va a ver Que va a haber Una acción Importante De búsqueda De casos A nivel De los barrios Y de los niveles De acciones Con acciones Que busquen Generar también El mayor Distanciamiento Social Esas acciones Deben estar Acompañadas De un incremento En el número De muestras Tomadas Y procesadas Que estamos Acordamos Establecer En alrededor De 1600 Pruebas Diarias Para poder Tener la capacidad De identificar El mayor Número De contactos Y aquí El llamado A la ciudadanía Es muy relevante Que ante cualquier Síntoma respiratorio Lo más importante Es el aislamiento Es aislarse No necesariamente Es que le hagan La prueba Porque Mientras se toma La prueba Mientras se llega El resultado De la prueba La persona Puede estar Contagiando A otras personas Y en este momento De pico Es absolutamente Crítico Que todos Tengamos La conciencia De que hay que hacer Primero El aislamiento Quedarse en casa La persona Contagiada Con todas las personas De su entorno Familiar E inmediatamente Tener Solicitar El servicio Atención A servicios de salud Para que se hagan Las respectivas Acciones Recordemos Que ya Hay una serie De apoyos Que se están dando Desde el nivel Nacional Especialmente Para las personas Del régimen Subsidado Para que puedan Tener Las mejores condiciones Para poder Abordar Este aislamiento En casa Durante 14 días Como está planteado En las diferentes normas Primer tema Segundo tema Igualmente Importante Relevante En conjunto Con el señor Alcalde Hemos acordado Que hasta el 15 De septiembre Se ampliará De alguna manera El toque de queda Hacerlo De manera diaria Todos los días Además de las medidas Que ya se ven Implementando El señor alcalde Las ampliará En un momento Como una acción Muy relevante Tercer lugar Desde el gobierno Nacional En apoyo Con el gobernador Se han venido Generando Apoyos Para el crecimiento De las unidades De cuidado intensivo La ciudadanía Puede tener La tranquilidad Que hoy tenemos Un crecimiento De camas De cuidado intensivo Suficientemente Amplio Para poder Soportar La situación Que nos viene Presentando De manera Que Hasta ahora Hemos aportado Cerca de 90 Unidades de cuidado intensivo Estaremos haciendo llegar 30 adicionales Y si es necesario El gobierno Nacional Concurrirá Para apoyar Con más unidades De cuidado intensivo Que esperamos No tengan Que ser todas Utilizadas Pero que Evidentemente Buscan Resguardar Y fortalecer El apoyo A los diferentes A los diferentes Personas Que puedan tener Que concurrir A una unidad De cuidado intensivo Entonces Estas acciones Son igualmente Importantes Tercero Y por último La invitación A cuidarnos Al autocuidado Al control Es un momento Que la ciudad Hay que mirar La situación Con el optimismo Podemos tener Dos semanas Fuertes El número De personas Fallecidas De personas Afectadas Pero hay que Mantener La disciplina Las acciones De distanciamiento Social El lavado De manos El uso Permanente De tapabocas Y todas Las acciones Que implican Cuidar a los nuestros Y cuidarnos A nosotros mismos Para poder Tener La mejor Desenlace En la situación Del COVID-19